5 arriba, siempre todos juntos 5 a un lado, sea muy divertido 5 abajo, hagamos una fiesta 5 adelante, vamos todos ¡Hi! 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 Contemos, 1, 2, 3, 4 ¡Hi! ¡Hi! ¡1, 2, 3, 4! ¡Hi! ¡Hi! ¡1, 2, 3, 4! ¡Hi! 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 ¡Ah! Todos aquí nos divertiremos ¡Hi! ¡Hi! ¡Colores! Voy a mirar muy lejos de mí Todos los colores esperan por mí El cielo azul, el verde aquí Amarillo, el sol, naranja para mí Si un color tú eliges Un color para mí Y será mejor Si son los que vi Colores que el arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Son un arco iris Son un arco iris Que tú vas a tener Colores que se ven Colores que se ven ¡Uh! Con los alas de oro voy a volar Y en el cielo un arco iris voy a cruzar Rojo volaré Bajo en azul Por el amarillo ¿A dónde estás tú? Si un color tú eliges Un color para mí Un color para mí Y será mejor Si son los que vi Colores del arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Son un arco iris Con un arco iris Que tú vas a tener Un arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Son un arco iris Son un arco iris Tú vas a tener Colores que se ven ¡Uh! Mis colores Tengo mis colores Tengo un arco iris Tengo mis colores Tengo ¡Hola! Soy Cortis ¡Hola! Soy Tim ¡Hola! Soy Jen ¡Hola! Soy Sean ¡Hola! Soy Carla ¡Y juntos somos Hi-Fi! ¡Y juntos somos Hi-Fi! Adivina qué animal Hace este sonido Suena como un león ¿No lo creen? ¡El rey de la selva! ¡Vamos todos a rugir! Soy león y rugiré ¡Uh! Y aquí me esconderé ¡Uh! Cazar ciervos es mi misión ¡Uh! Con mi ruido asusto yo ¡Uh! ¡Cortis! ¡Cortis! Oigan, viene alguien Los voy a asustar con esto ¡Shh! ¡Cortis! Oye, Cortis, ¿estás aquí? ¿Acaso Cortis tiene un león? O tal vez sea su estómago Que se está quejando ¡Oh! Eres tú, Cortis ¡Hola! ¡Qué buen sonido de león! ¿Cómo lo hiciste? Con este tubo Toma, Jen Díganme, chicos ¿Qué sonido hacen Cuando están durmiendo? ¡Ah! Excelente Pero ahora ronquen Dentro del tubo Bien ¡Bien! ¡Bien! Sí, funciona muy bien Probaré este ¿Me repites cómo funciona? Sí, claro ¡Bien! ¡Bien! Suena diferente Podría ser el rugido De la mamá león Yo seré el bebé león Con este tubito rojo ¡Miau! ¡Miau! Sean, ¿puedo probar Ser el bebé león Con el tubo rico? Sí, claro Ten Ruge el bebé león Más bien suena Como un bebé puerco Probaré de nuevo Bien, sí Bueno Ahora el papá león Sonaba más como la mamá leona El rugido del papá Es más fuerte, ¿verdad? Sí Lo haré así Eso estuvo bien, Sean Muy bien Tenemos a la mamá leona El bebé león Y el rugido del papá león ¿Están listos para rugir? Soy león y rugiré Y aquí me esconderé Cazar ciervos es mi misión Con mi ruido asusto yo Mi colita moveré Y mis dientes mostraré Y mis garras feas son Con ellas siempre como yo ¡Es mirar! ¡Es mirar! Soy un pavo real Uno muy orgulloso Te gustan mis hermosas plumas A mí me encantaría tener un amigo pavo real Hoy mis plumas se moverán Con este ritmo bailarán Mueve tus alas, hazlo así Cuando bailes tú me puedes seguir Lindas plumas tengo aquí Grandes plumas para bailar Hermosas plumas para bailar Y bailar No hay pavos aquí Iré a ver a otro lugar Estoy jugando con mis animales de juguete Tengo un hipopótamo azul Un conejo rosado Un pollo amarillo Una rana verde Y un elefante violeta Los animales quiero llevar A un lugar afuera Quiero llevarlos a jugar Pero estoy complicada Con un carro podría sí Llevarlos a jugar Un carro que transportará Juguetes a la ciudad Son uno, dos, tres, cuatro, cinco Son muchos juguetes que llevar Creo que necesito un carro de transporte ¿Qué es esto? Una patineta Me encanta andar en patineta Oh, pero no puedo patinar aquí Y no tengo mi equipo protector Ah, pero quizás la elefanta Emi pueda hacerlo Si la sostengo ¿Estás lista, Emi? ¡Nos vamos! Adelante y atrás Adelante y atrás Oh, oh ¿Te encuentras bien, Emi? Creo que la patineta no es muy segura para mis animales Pero sirve para trasladarse Oigan ¿Y si hubiera algo que le impidiera caer? Podríamos hacer un carro con la patineta usando esta caja Vamos, elefanta Emi Prueba tu nuevo carro de transporte ¿Perdón? ¿Que la caja es muy grande? ¿No puedes ver por los lados? Eso no es agradable Necesito algo más pequeño No Probemos esto Esto es muy pequeño Al menos con la caja grande era como un carro Pero los animales no podían ver por los lados Ah, ya sé ¿Qué les parece si ponemos las cajas así Y lo convertimos en un bus? Así los animales podrán sentarse Y ver por los lados cuando se muevan por la ciudad Los animales quiero llevar a un lugar afuera Quiero llevarlos a jugar Pero estoy complicada Con un carro podría sí Llevarlos a jugar Un carro que transportará juguetes a la ciudad Oh, funciona Hacia adelante y atrás Adelante y atrás Un carro de transporte muy espacial Vamos, animalitos, a dar un paseo Tiene carro de transporte ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Ups! ¡Uno! ¡No! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Este es mi caballo de juguete Tiene una bota como cabeza Y un palo de escoba Y tiene dos orejas Y dos grandes ojos Los pondré aquí ¡Bum! Y ¡Bum! Muy bien Dos caballos para correr Una carrera de obstáculos La bota amarilla Digo caballo Es mío Y este rojo De cortis ¿Escuché mi nombre? Rápido Tras la pantalla Hola, ¿qué sucede? Primero debes adivinar ¿Qué hay detrás de la pantalla? Ah, muy bien Veamos Es una interesante forma Sí Estoy seguro de lo que es Es un caballo ¡Bum! Bien Este es tu caballo Rainy Oh, hola Rainy Y este, mi caballo Boots Hola Boots Estos son caballos de palo Para la carrera de obstáculos Ahora, primero tengo que poner los obstáculos en la pista Así que sostienes a Boots Ah, claro Gracias Tengo la mano verde aquí Ahora moveré la caja roja El cuadrado por aquí Ah, lo siento Lo siento Y el triángulo púrpura por aquí Permiso Lo siento Perfecto Y el círculo celeste Veamos por aquí Ah, lo siento Ahora, la idea del juego es Correr en tu caballo de palo alrededor de cada forma Y cada vez que pases, debes tocarla con la mano Oye, parece divertido Claro que sí Muy bien Sombreros Muy bien Listos Y dime, ¿por dónde partimos? Ah, justo aquí Bien Bien, aquí vamos Caballos y jinetes, tomen sus posiciones ¡Listo, fuera! Oye, a uno, Cortis Vuelve a la línea de partida ¡Travieso, Rainy! Muy travieso Y los caballos están listos para la carrera Están en la partida ¡En sus marcas! ¡Listos, fuera! ¡Woo! Cabalgando en mi caballo voy Cabalgar sí que es diversión ¡Woohoo! Y correrás sin soltar Rápido Yo leí yo ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Gané! Espera un momento, Sean Yo no te vi tocar el triángulo ¿Sí? Estoy seguro que sí Tal vez no Vamos otra vez ¡Oh! Ahora sí, Rainy ¡Corre como el viento! ¡Woohoo! Y los caballos se preparan ¡Están en la partida! ¡En sus marcas! ¡Listos, fuera! ¡Corre, Bugs! ¡Corre! Cabalgando en mi caballo voy Cabalgar sí que es diversión ¡Woohoo! Y correrás sin soltar Rápido Yo leí yo ¡Sí! ¡Gané! ¡No, yo gané! ¡No, yo gané! Muy bien Ambos ganamos Pero los que en realidad ganaron son Rainy y Boots Bien, ahora saluden ¡Círculo, triángulo, rectángulo, círculo, círculo, rectángulo, cuadrado! ¡Vueltas doy en el carrusel! Arriba y abajo, girando vas Vueltas y vueltas voy a dar Sube y sé feliz ¡Alguien viene! Me pregunto si creerá que soy un caballo de carrusel ¡Oh, un carrusel! Creo que daré una vuelta Veré si traigo dinero Sí, fantástico ¡Toc! Vueltas doy en el carrusel Arriba y abajo, girando vas Vueltas y vueltas voy a dar Sube y sé feliz ¡Qué divertido! Pero ese caballo me recuerda a alguien Había una vez una pequeña tigre que no podía ver en color Solo veía en blanco y negro ¡Oh, me encantan estas flores! Miren, son blanco y negro Ella era una tigre muy feliz Pero hoy estaba especialmente feliz Porque era su cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Lo pasaré bien Y yo sé que siempre me divertiré 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 Muy pronto su amiga la mona llegó colgando por los árboles ¿Qué tal, mona? Hola, tigre Oye, ¿quieres ir al río nadar o jugar conmigo? Ahora no puedo, tigre Tengo que atravesar algunos viñedos Pero, ¿por qué no nos vemos en la flor violeta a las dos? ¡Adiós! La pequeña tigre estaba muy decepcionada Pensó que la mona había olvidado su cumpleaños Y lo que es peor No sabía cómo encontrar las flores Todas las flores son blanco y negro para mí Pronto llegó la leona Tal vez ella recordaría el cumpleaños de la pequeña tigre Y jugaría con ella ¡Hola, leona! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Oh! Eso suena muy divertido Pero, ahora debo correr por la jungla ¿Por qué no nos vemos en el arbusto de espinas verdes a las dos? La pequeña tigre estaba triste Y peor aún No sabía cómo encontraría el arbusto de espinas verdes Todos los arbustos son blanco y negro para mí Y luego llegó la jirafa ¿Qué tal, jirafa? ¿Quieres jugar conmigo? Oh, lo siento, tigre Pero iré a comer hojas ahora ¿Qué te parece si nos vemos junto al gran árbol de bananas amarillas a las dos? ¡Adiós! Ahora tendré que ver al mono, al león y a la jirafa a las dos en punto ¡Qué mal! La pequeña tigre se sentía muy triste Ninguno de sus amigos recordó su cumpleaños Y más aún No sabía cómo encontrar la flor violeta El arbusto de espinas verdes Y el árbol de bananas amarillas Porque todo se veía blanco y negro ¡Una flor violeta! Las flores huelen rico Y puede que no sepa cómo se ve el violeta Pero puedo oler el perfume de... ¡Una flor! Oye, este debe ser el lugar Bueno, puede que no sepa cómo se ve el verde Pero estas garras saben cómo detectar un arbuzo espinoso ¡Ouch! Oye, puede que no sepa cómo es el color amarillo Pero estas son bananas en el árbol ¡Ajá! Estas orejas pueden reconocer la risa del mono, el león y la jirafa ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, tigre! Pero qué tigre tan astuta Para hallar la flor violeta, el arbusto de espinas verdes y el árbol de bananas La tigre usó su nariz para oler, sus garras para tocar, sus orejas para oír Y usó su lengua para saborear un delicioso pastel Hoy es tu cumpleaños, pásalo bien Un honra por el tigre ¡Estamos con él! ¡Estamos con él! ¡Estamos con él! Y ese es el fin de la historia Es hora de otra canción ¡Sí! Voy a mirar muy lejos de mí Todos los colores esperan por mí El cielo azul, el verde aquí Amarillo el sol, naranja para mí Si un color tú eliges Un color para mí Y será mejor Si son los que vi Colores del arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Solo un arco iris Solo un arco iris Y tú vas a tener Colores que se ven Con mis alas de oro Voy a volar Y en el cielo un arco iris Voy a cruzar Rojo volaré Bajo en azul Por el amarillo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Si un color tú eliges Un color para mí Y será mejor Si son los que vi Colores del arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Con un arco iris Con un arco iris Porque tú vas a tener Un arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Solo un arco iris Solo un arco iris Porque tú vas a tener Colores que se ven Mis colores Tengo mis colores Tengo mis colores Tengo un arco iris Tengo mis colores 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 Gracias.